Con todo respeto, ojalá tu mamá te hubiera abortado a defesio humano, pero no me caes mal, o sea, con todo... Mamá, me voy por ahí con mis amigos. ¿Con qué amigos? ¡Con el narcotraficante que conocí ayer! ¿Tú qué crees? Mi chico do stuff that you chico wish wish could. Mi chico, baby. Mi chico do stuff that you chico wish could. Mi chico, baby. Very, very dangerous. My chico, baby. Very, very dangerous. Mamá, mi chico, baby. ¡Pá, eso es que tú salas para ver mujeres! Oye, mi mamá quiere ser tu suegra ¿En serio? Si quiere ser tu suegra, ¿qué dices? Mi mamá quiso ser cantante Y tampoco pudo